como se ve en la sección de noticias rápidas no puede faltar en el canal y en esta ocasión hay un montón de buena información para comentar como que han retrasado toda la saga de avatar así como acaban de retrasarte todo lo del mcu pues también disney aprovechó para remandar a la chin todos sus proyectos de avatar con creo que un tiempo un poco más acorde para que brillen mejor porque tan pegadas pues era como como muy pegado no no iba a haber tanta lana y ahora hay una nueva favorita para su storm seeds aunque ya creíamos que iba a ser margot robin pues al parecer hay un pequeño dilema o problema en la producción que está impidiendo que esto se concrete y todavía tienen ahora esta favorita no sé si es buena idea usted me va a decir pero está pasando así que vamos al chismo rongo señores y todo parece indicar que el casting de los cuatro fantásticos hablando de aún podrá sufrir modificaciones y es que los actores ya que parecían seleccionados están pidiendo demasiados requisitos porque todos son estrellas salvo el que es la mole no tienen requisitos pues altos no como espacios específicos de libertad de tiempo y salarios más altos algo que bueno evidentemente disney en este momento pues no quiere cumplir porque como a disney le está yendo de la rechingada todavía pues no creas que está muy feliz de cumplir los caprichitos a cualquier persona pues si es que estos tres pues el este el mezcal por mezcal todavía es nuevo pero pues tiene un chingo de propuestas que entonces es entendible que el güey diga pues si me voy a quedar aquí que me convenga yo también lo haría debo decirlo entonces también el adam driver tiene situación similar y margot robin también entonces pues por eso la exigencia pero pues quiere rostros bonitos y caros y conocidos pues paga las consecuencias no total aunque ya lo sabíamos es más que oficial que los personajes de x-men clásicos que aparecerán en deadpool 3 tendrán un look tal cual el de los cómics todos tienen sus respectivos trajes originales algunas modernizadas algunas modificaciones pero si no son los trajes negros cuchos que vimos antes no eso sí se dice que podrían sumar y darnos algunas sorpresas que eso me acabo de enterar ya sabíamos que algunos actores regresaban más no todos al parecer han sumado otros más que van a aparecer con sus trajes y va a ser varas no sé esto es como un no way home dead man es prácticamente lo que pasó con con no way home pero con las películas de la tony century pero ha mejorado no entonces es muy prometedor en un próximo vídeo les cuento pero si suena bastante bien total a pesar de los rumores de la cancelación de la película de el muerto con el chingoncísimo de bad bonnie todo indica que si se podría realizar de repente nos enteramos que no la van a hacer de repente se dice que hay horas la va a pagar y de repente vuelve a salir otra vez de distintos medios de que no la iban a hacer pues sorpresa otra nueva actualización indica que si hay un documento que dice que tienen planeado filmar el 7 de agosto bueno este documento puede ser fechado previamente es una pauta quizás vieja entonces porque está la huelga actual si está la huelga como este documento es viable no lo sé pero si al parecer sigue vigente esta madre no sé por qué pero probablemente es porque aviarat la está pagando si es que aviarat pues tiene no saben que gastarse dinero entonces probablemente esté pagando esto y va a pagar muy caro algún día yo creo por esta porquería pero bueno si lo más actual es que sí se va a hacer sí que sí que no y que no y que chica no pero bueno a ver si la nueva favorita para hacer su storm o la mujer invisible en los cuatro fantásticos es la actriz vanessa kirby que usted la conocerá que salió en misión imposible y también salió en la película de hobson show no es no es una mala actriz no me parece guapa claro cabrón está guapa y creo que es una de las favoritas del director de este proyecto y tiene un plus que esto siempre al es algo que como les dijo les dije les he dicho antes ya muchas veces siempre se fijan en la persona que exige menos que su queda queda al ancho y exige menos como pasó con patinson en su momento para ser seleccionado para batman y es que ya pues no exige un gran salario ella feliz con estar en el ensayo y parece muy comprometida con el proyecto es guapa es de güera se ve increíble sí yo creo que ya fácilmente puede ser me gusta margot robbie también pero margot robbie les va a bajar un billete de la de la cara un ojo de la cara carísimo y ella no y parece que puede dar el fácilmente el ancho no se fue creo que si vean la o sea creo que si puede ser una muy bonita una muy bella su historia entonces yo creo que pues yo creo que se van a ir por ella si les soy sinceros creo que ya va a terminar quedándose con el papel no total pesa que se había dicho que scarlett johansson porque lo comentó recientemente ya no volvería como black widow esto es el juego del gato y el ratón ahora sale a luz que el proyecto nómada que es el que ella está produciendo sigue en pie es decir que prácticamente les hizo una jugada les hizo una jugada haciéndoles creer que ya ya no iba a seguir cuando si sigue adelante no esta producción ya les se ha dicho está en conjunto planeada para ser pagada tanto por ella por chris evans así como robert downey jr este sería su gran regreso esto no va a ser mañana esto va a ser hasta después de ya que se termine el mcu es decir que se termina en secret wars e inicia el nuevo mcu 2 no es un proyecto ultra secreto ella no te va aunque le pregunte no te va a decir nada te va a decir que ya no está en marvel y le preguntas a quien le preguntes y que le digas a kevin te van a decir no sé de qué me estás hablando esto no se preguntan y esto no se cuestiona acá porque es un secreto no de repente la gente no lo entiende pero bueno hasta que ellos lo quieren hacer oficial que no creo que vaya a ser pronto no habrá información de esto no bueno los cambios más recientes de deadpool 3 dejaron fuera la actriz sassy bits y quien supuestamente regresaría como domino no esto en deadpool 3 bueno esto no va a suceder le preguntaron a ella como van y le preguntan pero iban de pendejos no y la actriz dijo que no que sólo la va a ver la película y que muchas gracias no entonces ahora sí que no la dejaron ni despedirse de este universo en el que ya pertenecía y el cual pues va a terminar desapareciendo en la película porque esa es la idea de la película no desaparecerá los universos para siempre no y bueno ahí les va la verdad el chisme ahora les va la verdad es que la actriz quería que le pagaran lo mismo que le pagaron por hacer deadpool 2 y le dijeron óigame señorita sí pero en esa película usted aparecía más tiempo en pantalla era bueno una de las protagonistas y en este caso es un pequeño cameo no le puedo pagar los mismos millones de dólares que recibió por eso que por esto dijo entonces no lo hago a bueno pues no lo haga esa es la respuesta más que nada total a pesar de que las filmaciones deben un 3 se vieron afectadas por la huelga y parecía que no se iban a hacer pues si se van a hacer este año son y está muy seguro de poner de poder perdón estrenar la película en el determinado tiempo concluir en determinado tiempo para hacer el estreno ya oficial de octubre del 2024 o sea todavía falta un año o sea más de un año acá entonces es entendible que den la fecha y así la pones y nadie te la parte y es como ahí me senté es mío ese lugar es mío es como para apartar lugar acá no es como tu reservación a ver si te la respetan pero sí entonces se va a empezar a grabar creo que también en octubre de este año aún tiene un año completo para terminarla y quizás este cambio también viene de la mano tras los cambios del mcu porque acaban como dije acá acabamos de comentar los nuevos cambios y bueno son y ver estos cambios y dice ahora si la mando a la china y la mando para acá cabrón para que más o menos la gente crea que están relacionadas aunque no tengan nada que ver entre sí y bueno la nueva película de aliens es decir alien romolos ya tiene fecha oficial de estreno en cine desde la cual será el 16 de agosto del 2024 es decir falta un pinche año actualmente la película está en postproducción ya está terminada de filmar pero me acabo de enterar un chismecito y es que algunas cosas quedaron mal filmadas y pretenden hacer algunos cambios por lo cual tiene que haber a huevo re filmaciones ligeras no re filmaciones de que digas tú no mames la película está culerísima no son re filmaciones ligeras que son para arreglar ciertas cosas pero pues no se pueden hacer ahorita porque está la plena huelga entonces se van a hacer en algún momento del siguiente año supongo no ahorita ya la están editando y están haciendo la versión porque este güey trabaja en chinga el ay cómo se llama el director este de don britt se me olvidó fede 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 entonces trabaja rapidísimo entonces esto ya estaría listo desde antes pero el problema es que necesitan refilmar pero bueno espero que la película esté buena no total también dos proyectos de star wars han sufrido su respectivo retraso a pesar de incluso nosotros no saber cuáles son esto no lo van a confirmar apenas durante la próxima disney de 23 la expo de disney no o quizás en la comic con quien sabe no sabemos de qué son sólo sé que una de de filoni no el primero de los proyectos se mueve del 16 de diciembre del 2025 al 22 de mayo del 2026 no y el segundo se va hasta el 17 de diciembre del 2027 yo no sé cuál es cuál o qué es que caro pero sí sé que una es esta película que ahorita está armando de filoni donde está recasteando el elenco original que son no sé si a los fans les va a gustar regresa el mismo actor de han solo que ya vimos hayden aldrich no en han solo pero están buscando una nueva leia y a nuevos actores no que tomen papel de los actores clásicos yo confía en de filoni así que no me preocupa debo decirlo pero los demás fans no sé qué están pensando pero bueno por último la saga de avatar sufre retrasos terribles caron avatar 3 de cid river se va hasta el 19 de diciembre del 25 así que olvídense del 2024 después avatar 4 de tulkan rider se va hasta el 21 madre santísima de diciembre del 2029 chinfla su madre y avatar 5 de quest for evil se va hasta el 19 de diciembre del 2031 quién sabe si vamos a llegar para entonces cabrón con este calor que está haciendo quién sabe cabrón pero pues que mamada no porque se van tan lejos porque el costo de producción de las películas es altísimo y de esta manera las puede hacer así como por con un con una inteligencia artificial que me va a ahorrar mucho dinero pero tarda es lenta entonces que las haga el pinche sky net cabrón y que los haga sky net y ya es más barato nos vamos a ahorrar dinero es claro claro pero bueno sé que viene respecto creen que está bien estos retrasos tan amplios pues miren parte está bien porque como ya les dije el cine no le está yendo nada bien y muchos proyectos costosos están yéndose de a la chingada entonces es entendible los retrasos no creen que la gente siga teniendo interés por avatar días años más eso sí no lo sé no si yo decía que la 2 no y ve que bien le fue no sé porque no conozco a nadie que le haya gustado pero le fue bien cabrón no sé ahora sí que no sé vamos a ver como dijo el ciego pero el chiste es que si se va súper lejos como dije el motivante es el principal es ahorro de producción y bueno me imagino pulir las historias que están bien culeras ya se las conté antes busque los vídeos en el canal entonces las van a pulir un poquito que después de todo eso no está tan mal si el retraso es para pulir y mejorar pues adelante no 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 ¡Suscríbete al canal!